Están aquí enterradas. ¿Cómo era su mamá? ¿La recuerda? Sí, era muy linda, era lo más bueno y muy bueno. Ahora sí que para mí era lo más simple, era muy bueno. Y hoy, como mamá, ¿cómo se siente usted con ese legado que seguramente le dejó? Pues muy contenta y feliz y alegre porque todavía Diosito me está dando ahora sí que vida para poder venir todavía a visitarlas. Así que, de mujeres pues ahora sí que, pues yo las estoy visitando ahorita y trayéndoles sus flores, visitándolas pues nada más. ¿Qué es lo que más extraña de ellas? Todo, de ellas todo, porque fueron muy buenas, o sea, en su manera de ser fueron muy buenas personas. Entonces, pues sí, las extraño mucho y ya que ahora sí que éramos tres hermanas ya nada más quedé yo. Entonces, pues, como dice usted, me dejó esa tradición de venir a verlas. ¿Qué le diría a aquellos que tienen a su mamá vivo todavía? Pues que la quieran mucho, que no las olviden porque hay muchas personas que no las toman en cuenta. Sí, y este, y pues ahora sí que una madre pues es lo máximo. Así que, ver por ellas hasta el último momento porque la verdad sí, pues es mucho para nosotros una madre. Pero le digo, hay que saber valorarlas y apreciarlas y quererlas mucho. Conmemorar ese día con ellas, que aunque pues estén ya ellas cerca de Dios, verdad, siempre, pues las tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo recuerda a su mamá y a su abuelita? ¿Cómo eran? Muy, sobre todo muy trabajadoras. Y muy, este, con la gente eran muy amables, muy, muy queridas de las personas. ¿Y como mamá? No, pues sin amor, sin madre. ¿Cuándo la recuerda, cómo la recuerda? ¿Qué extraña de ella? Todo, todos sus momentos de alegría, que siempre pues estuvo al pie con sus hijos en todo. Siempre nos quería tener unidos a todos juntos, en vivir siempre en amor. ¿Qué le diría a quienes conservan a sus mamás? Pues que las cuiden, porque no saben lo que se pierde cuando pierde uno una madre. Se queda uno completamente solo, sin, aunque tenga uno a su familia y todo, no hay como la madre que siempre tiene amor en el corazón.